Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? Estáis aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, en el día de hoy Ha salido Información sobre Prevolution Soccer 2017 Bueno, antes que nada, deciros que Lo siento, ¿vale? O sea, ayer subí Vídeos informativos, hoy Pues más o menos también, pero ya en nada ¿Vale? Cuando pase el E3 Pues ya volverán las series habituales Mañana mismo ya seguramente Volveré con el nuevo carrera con el Inter También con Bradinho, ¿vale? Todas las series que tengo activas Actualmente, ¿vale? Así que Espero que me disculpéis de verdad, pero es que Hay un montonazo de información, tanto de FIFA 17 Como de PES 17 Que me siento pues en la obligación de informaros ¿Vale? Para que suba vuestro Hype o baje o yo que sé Lo que queráis, ¿no? Pero me gusta, tío Me gusta porque yo también tengo hype ¿No? De los dos juegos Y estoy diciendo ya que llegue septiembre Para pillármelos y comprármelos Y bueno, disfrutar de los dos, ¿vale? Bueno, lo que ha salido hoy de PES 2017 Pues, bueno Tampoco han mostrado demasiado Han mostrado un pequeño taser Que lo tendréis en la descripción del vídeo Podéis ir, podéis Darle al link y ver el taser Que han sacado, en este caso, Proolution Y, bueno, han comentado pues Lo que ya sabíamos, ¿no? Algunas cosillas que ya sabíamos Como el toque realista Los pases precisos, etc. Tenéis el vídeo en mi canal Así que os voy a comentar Lo que a mí me ha parecido Más interesante, ¿vale chicos? Lo primero Gráficos realistas, ¿vale? Desde Konami, pues, nos informan De que los gráficos han mejorado enormemente Para PES 2017 Han pulido un montón de cosas Una de ellas Los modelos de los jugadores La iluminación El público Y, atención Los estadios Se han renovado completamente, ¿vale? Ahora podemos ver detalles Por ejemplo Como la respiración del jugador En invierno, ¿vale? El VAO Que le saldrá al jugador Luego las gotas de lluvia Que caen De las redes de la portería Y restos de césped Que se desprenden Cuando golpeas El balón Además También son más reconocibles Las sombras En los partidos de día Y podremos ver Las marcas de spray En el césped En los lanzamientos de falda Pero bueno Lo realmente, amigos Interesante Viene ahora, amigos Nuevas características Nuevas Y significativas Mejoras ¿Vale? Aquí viene lo realmente interesante Lo que han comentado, amigos En el día de hoy Es lo siguiente Posibilidad de compartir Datos de edición En Playstation 4 Comparte los equipos Y jugadores creados Con otros jugadores De una forma sencilla Vía USB ¿Vale? Vía USB Para Playstation 4 ¿Dónde está Lo de Xbox? Xbox ¿Por qué? En Xbox No hacen lo mismo Que en Playstation 4 Esto es un tema Que me tiene a mí Un poquito hasta los cojones De verdad, amigos En serio O sea Es que no me puedo callar De verdad No me puedo callar Ante esto De verdad, sinceramente Pero bueno Seguimos El intercambio de datos Es posible con todo el mundo ¿Vale? O sea Podrás intercambiar tus datos Con cualquier persona Del mundo ¿Vale? O sea Permitiendo a los usuarios Europeos Atención Compartirlos con seguidores Por ejemplo De Estados Unidos O de Asia Esto es muy muy bueno Amigos Podrás compartir Tus jugadores creados O tus equipos creados Con otros jugadores Simplemente por USB Lo único que les falta Amigos Es implementarlo en Xbox Es que Si ya lo implementan en Xbox Lo mismo que han hecho Con Playstation De verdad Va a ser un gran avance Bueno chicos Vamos con las novedades De MyClub ¿Vale? Ha salido a la luz El Scouting ¿Qué es el Scouting? El Scouting se realiza Con la autorización De los jugadores reclutados ¿Vale? Se puede reclutar De este modo A través de la casa De subastas Si aceptas Un reclutamiento Scouting Los puntos fuertes Que tenga la estrella Fichada Serán mucho más altos ¿Vale? PES 2017 Dispone de funciones Que respaldan Esta forma De reclutar Una nueva forma De fichar ¿No? En este caso No sé cómo será esto exactamente Pero bueno No pinta mal La verdad Ahora es más sencillo Firmar a jugadores Con una media inferior A 75 A través de agentes top Y agentes especiales Y atención amigos Porque aquí viene La principal novedad La novedad Más revolucionaria Hasta ahora En el mundo De los videojuegos Del fútbol Si, si, si Vais a flipar gambas Ahí va Cuidado eh Agarraos bien los huevos Porque aquí viene La novedad Que va a ser La repolla Atención Han sido creados Nuevos Tutoriales En MyClub Haciendo más sencillo El aprendizaje De este modo Tanto para los recién llegados Como para los veteranos Bueno chicos Esto no es una coña ¿Vale? No, no, vale O sea Vale Ahora puede chequear El estilo y la tendencia De juego de tu oponente Cuando os seleccionan Para la disputa De un partido online Esto está muy bien eh Con análisis del partido Observa y aprende El acercamiento De tu oponente Esto está muy bien amigos Puedes analizar La forma de jugar Que tiene tu oponente Una vez que te empareje con él Y puedes ver Cómo juega Cómo utiliza Pues la formación Etcétera Etcétera Puedes aprender un poquito Y a raíz de ahí Pues adaptar Tu formación O tu estilo de juego A su manera de jugar Para intentar sacar provecho Pues de sus posibles Deficiencias Puedes en este caso Sacar tus propias Conclusiones De cómo hacer Daño a tu oponente ¿No? Por su forma de jugar Ya te digo chicos Porque vienen novedades En Liga Master ¿Vale? Bueno Los cambios de la Liga Master Amigos Vienen principalmente En el mercado De transferencias Amigos En las transferencias Cuando tú quieres Ficha a un jugador Pues han añadido Nuevos parámetros Nuevas cosillas Que harán De las negociaciones Pues mucho más Realistas ¿Vale? Habrán nuevos presupuestos Destinados para transferir Funciones Y sueldos de jugadores Más variedad En la negociación Como por ejemplo 6 meses De cesión Y firma del jugador Durante su periodo De cesión Esto está realmente bien Se ha añadido El elemento Tiempo Para realizar la transacción El último día Estableciendo un plazo De tiempo Para añadir Pues en este caso Más emoción y tensión Para la firma De jugadores Al igual que En el fútbol real ¿Vale? Esto también pasa en FIFA Esto creo que ha sido Un poquito copia De FIFA Los directores También jugarán Su papel Dando consejo A los jugadores Para las negociaciones Esto es novedoso También Esto mola Y bueno chicos Pues el team role ¿Vale? Lo que añadieron El año pasado Con PES 2016 Pues han incorporado Este año Más roles ¿Vale? 22 nuevos roles Frente a los 10 Que había En PES 2016 Añadiendo nuevos roles Como héroe O atención Aquí viene El gran Role Chico malo Ese Ese es el mejor Pero para mi El mejor es la bombia Ese es El no va más Esto de los roles La verdad es que Lo veo un poquito tontería ¿No? O sea No se vosotros Como lo veis Así que no se Esto de los roles Yo creo que lo deberían De quitar Sinceramente A mi no me convence No se a vosotros Pero a mi Sinceramente No me acaba De convencer Luego también El sistema de crecimiento Del jugador Se ha mejorado Con jugadores Que adquieren No solo capacidades Como en PES 2016 Sino también Habilidades Atención Algunos jugadores Verán incrementar Sus habilidades Mientras estén cedidos Los partidos De día Y de noche Se adaptan En función De la estación Del año Teniendo en cuenta El arranque De la temporada En la vida real El sistema de entrenamiento Ha tenido Más mejoras Los jugadores Tienen la posibilidad De aprender habilidades Y de mostrar Su estilo de juego A través del sistema De entrenamiento ¿Vale? En PES 2017 Los jugadores Pueden adaptarse A otras posiciones Permitiendo realizar Tu jugador Y equipo ideal Una nueva característica Amigos Que van a implementar En PES 2017 Es Versus Análisis del partido Nuevas características Dentro de ciertos Modos De partido Te llevan Al historial Del jugador Para partidos Offline ¿Vale? Con amigos Hará un seguimiento De todo ¿Vale? Desde partidos Ganados Partidos perdidos Partidos empatados Así como goles Marcados Y encajados Versus También hace Un exhaustivo Seguimiento Del estilo De juego Como ha sido La posición O si te gusta Contraatacar Por ejemplo También te permitirá Saber tu movimiento Favorito ¿Vale? Tales como Barrida O intercepción Por ejemplo Esto está muy guay Te analiza Más o menos Tu estilo de juego Como sueles Jugar tu en cada partido Madre mía Pues anda que si analiza El estilo de juego Del UFC Del que me tocó A mi en el online Madre mía Barrida a tope ¿No? X4 1400 ¿No? Al cubo Al cuadrado Y al infinito Y más allá Yo creo que esta nueva Característica La de Versus Explotaría Con el chaval ese Que me tocó El UFC Te lo juro O sea Yo creo que El pez petaría Sinceramente lo digo Bueno Estadios Lo que mucha gente Pide O quiere Más estadios Que vengan Más licencias De estadios Pues se han añadido Más estadios Con nuevas licencias A los diseños Originales Amigos Se añaden Nuevos patrones En el césped Así como nuevas opciones De tipo De redes En el modo de edición El cual añade Un aspecto único A cada estadio En el que juegues ¿Vale? Hablamos ahora De actualizaciones Amigos Disponible La actualización El primer día Cuando los usuarios Se conecten online Actualizaciones además Semanales Que estarán disponibles Para descargarse Para todos Los modos offline Esto permitirá A todos los usuarios Con conexión a internet Jugar con las plantillas Más recientes ¿Vale? Esto también Se aplicará A los fichajes Del mercado De invierno Europeo La larga espera De cada año Desaparece Amigos Así que Esto es todo Lo que han comentado Lo único nuevo Diría yo Las nuevas características La posibilidad De compartir datos En Playstation 4 Vía USB Con todo el mundo Las novedades Las pequeñas novedades En MyClub Tampoco han metido Demasiado Y las novedades En Master League En el tema De traspasos Y todo eso Que será un poquito Más real ¿Vale? Han añadido cosas nuevas En el tema De las negociaciones Y creo que Está bien Luego los roles Que para mí Es una cosa Que es indiferente O sea Para mí no es importante El tema de los roles Es una Para mí es una tontería El tema de los roles Sinceramente Para seros sinceros No tengo por qué mentiros Y sistema de crecimiento De jugador También se ha mejorado Habrá que seguir esperando Amigos La verdad es que Yo me he quedado Con ganas de más No sé vosotros Qué sensación tenéis Con todo esto No sé Yo creo que ya llevan Desde PES 2014 Con el nuevo motor Fox Engine ¿Vale? Para que Para que Siempre nos den Lo mismo ¿No? Por lo tanto Yo creo que FIFA En este caso Ha estrenado Su Pros Bike Y justo el primer año Ya nos ha dado El modo historia El modo carrera PES en este caso Ya lleva Desde el PES 14 Con el Fox Engine ¿Vale? O sea que lleva PES 14 PES 15 PES 16 Este va a ser El cuarto PES ¿Vale? Con el nuevo motor Por lo tanto amigos Yo creo que ya es hora De que nos den Algo nuevo Habrá que seguir esperando Amigos Habrá que seguir Pues esperando A ver Qué nos puede ofrecer Conami Así que nada Dejadme en los comentarios A ver vosotros Qué pensáis Un saludito a todos Apoyad el vídeo Con un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao amigos Me está violando Ahí está el Real Madrid Ronaldo Diciendo Madre mía Que me cuesta ya saltar Esto de cumplir años No mola Ahí está Yoshi Mira cómo aplaude Yoshi Diciendo Madre mía Ibiza Ibiza Ya me imagino